¿Un año redondo para salir con Frita? Sí, un año redondo la verdad en lo que respecta a resultados y también en lo que es como grupo y logros obviamente que también la Murga supo sobrellevar las piedras que hubo en el camino pero bueno, por suerte nos fue bien y realmente como vos decías, un año redondito. No es la primera vez que sale con Frita, hace esta clase de actividades sociales, digo, con la gente que está privada de la libertad. ¿Qué buscan y qué les deja a esta clase de experiencia? Bueno, la verdad que es una experiencia muy linda que ayuda mucho para darnos cuenta de algunas realidades también que si bien no es la primera vez, verdad, hemos venido a hacer algunos talleres. No se pudo dar el año pasado de venir acá porque hubo algunos problemas, eso que impidieron que pudiéramos estar. Bueno, y hoy, por suerte, pudimos estar acá a darle el espectáculo a la gente que no podía ir a verlo en Manzana Vente, obviamente. Y que bueno, que hoy le trajimos el espectáculo hasta acá y creo que se disfrutó mucho y la Murga disfrutó mucho también el momento. ¿De acá en adelante sale con Fritas? ¿Qué proyecciones tiene? Y bueno, sale con Fritas por primero terminar, antes que nada tenemos que cumplir algunos tablados y algunas contrataciones, bueno, hacer algo final para cerrar el año y después, bueno, encarar lo que va a ser el Carnaval 2019, que sin duda que la Murga va a estar ahí, es la idea por lo menos. Y bueno, obviamente que estos títulos y esta unión grupal sirve muchísimo como para encarar, ahí está, como para encarar este 2018-2019. ¿Qué le estaría faltando, en la opinión de ustedes, que hace varios años se vienen saliendo al Carnaval de Soriano para poder despegar, para poder cobrar otra dimensión? Y yo creo que, bueno, capaz que un poco lo organizativo, ajustar algunas cosas. El nivel se demostró que es bueno, o sea, estuvieron definiendo las dos Murga de Mercedes, tanto la Timbera como sale con Fritas. La Doloreña anduvo bien, la representó a Soriano en varios lugares. Y creo que hay que impulsar un poquito más, creo que me gustaría un concurso departamental para apoyar a las otras, tanto a sale con Fritas o a las Murga que salen en lo que es el departamento. Y bueno, después, no sé, se verá también un poco ajustarse un poco a los reglamentos de Montevideo. Creo que el reglamento que tenemos es bastante viejo y creo que habría que cambiar un poco algo de eso. Muchas gracias, muy amable. Bueno, por favor, a las órdenes. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina